Master Hacks, Noticias. RapidShare cerrará definitivamente y borrará todo su contenido. Después de 12 años de trabajar como servicio de almacenamiento en Internet, RapidShare anuncia su cierre el próximo 31 de marzo del 2015, por lo que recomienda a sus usuarios respaldar sus archivos ya que todas las cuentas y contenidos serán borrados automáticamente. Una de las causas por las que RapidShare dejará de trabajar es seguramente los constantes problemas por descargas ilegales relacionadas con la violación a los derechos de autor, como pasó anteriormente con Megautoa. RapidShare fue fundado en el 2002 como un servicio de almacenamiento en línea, con sede en Suiza. Este servicio llegó a ser el más popular entre otros sitios parecidos y por algunos años fue usado por millones de usuarios para alojar y compartir contenido, gracias a la rapidez y facilidad con que podía utilizarse. Pero lamentablemente, y como pasa con la mayoría de este tipo de servicios, la mayoría del contenido alojado era ilegal o sujeto a derechos de autor, tales como películas o música. RapidShare estuvo en medio de muchos pleitos legales debido a las descargas ilegales, y aunque logró ganar varios casos, tuvo que verse comprometido a eliminar millones de archivos de su sistema, por lo que con el paso de los meses, los mensajes de archivo removido por derechos de autor se vio cada vez más frecuente, lo que tuvo como resultado pérdida de tráfico web. Para el año 2013, la empresa tuvo que verse obligada a despedir al 75% de sus empleados, debido a que ya no se descargaban archivos ilegales tan fácilmente como antes, por lo que últimamente fue utilizado para almacenar archivos personales como se hace con Google Drive o Dropbox y como es de esperarse, no pudo hacer competencia a tales empresas. El FBI introdujo a RapidShare a su lista negra por descargas de piratería y terminó de hundirse luego del cierre de Megauroat. Loan.